Miembros del Movimiento 19 de Abril denunciaron la expulsión y sanción de al menos 200 estudiantes de la Universidad Agraria, como represalia política por defender sus derechos en los recién pasados comicios internos. Actualmente son 200 que le dieron una expulsión por un año y a otros les quitaron la beca económica que les daban por un año también. ¿Por qué les toman estas medidas a estos estudiantes? En las cartas donde salen, que le dieron acá alumnos que decían que estaban expulsados y otros que se les retiraba la beca, dicen que es por unas faltas muy graves que se dieron en el día de las fechas de las elecciones, que fue la semana antepasada, en las elecciones de UNED en el recinto. La orden fue dada por UNED Nacional, esa es la información que nosotros tenemos ahorita actualmente, y, pero hay algunos estudiantes activos que no estuvieron involucrados en ninguna de las planchas, en ninguno de los movimientos de las elecciones, sino que estuvieron atrincherados desde el año pasado y como modo de represalia. Acosta considera que el repudio de la comunidad estudiantil hacia los dirigentes de UNED fue lo que originó este tipo de represalias partidarias contra los jóvenes. Claramente el video se viralizó mucho cuando ellos estaban saliendo del recinto universitario y abuchados por toda la comunidad estudiantil, de que ellos no tienen el respaldo dentro del recinto, entonces creo que eso fue un golpe muy fuerte para ellos, tanto para los UNED de los otros recintos y UNED Nacional. ¿De qué carreras son las personas que fueron expulsadas? Muchos son de facultades, no específicamente tenemos un número ahorita de qué carreras son, pero sí muchos son de la Facultad de Desarrollo Rural, tenemos de Farena, de FACA, y ahorita estamos terminando de recopilar si en otras facultades también hay expulsadas. ¿Cuál sería el llamado que hacen ustedes como estudiantes del movimiento estudiantil 19 de abril? Bueno, que primeramente las autoridades de la Universidad Nacional Agraria reconsideren lo que están haciendo porque es una arbitrariedad lo que están haciéndole a los alumnos activos y pues de que nada más solo fue una forma de expresión dentro del recinto universitario y que no se hizo vandalismo como dicen muchos comunicados y muchas personas afines al gobierno que están exclamando pues de que felicidades por haberlos expulsado porque ustedes hicieron alboroto, hicieron vandalismo y cosa que no se dio tanto la semana antepasada ni cuando estuvimos exatrincherados. Marcos Medina, Noticias 12.